Desluchando del águila Grupo Targa Todos me dicen que eres tu inscripción Eres lo que tú sientes, no es amor Eres muy bonita, no lo niego, corazón Pero eres perversa con mi amor Nada te importa de lo que siento Todo te importa lo que yo tengo Por adiciosa, por mentirosa, no nada tendrá Perder en la calle, por orgullosa, no lo perderá Por adiciosa, por mentirosa, no nada tendrá Perder en la calle, por orgullosa, no lo perderá Por favor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todos me dicen que eres tu inscripción Que lo que tú sientes, no es amor Eres muy bonita, no lo perderá Pero eres perversa con mi amor ¡Suscríbete! 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 Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo. Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido. Gracias por ver el video.